Quiero morir Quiero morir Quiero morir ¡Gracias! 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 Haciendo su exhibited bici no hay vida en la oscuridad vamos al lado, vamos por mesa, por mesa por favor, por favor, por favor, por favor damos lugar, damos lugar vamos a dar una vuelta vamos a dar una vuelta saludando a todos los invitados agradeciendo de parte de las enseñeras con su linda fiesta Jesús, su reivindicio eres la veridad y la más perfecta ¿Dónde están los aplausos? ¡Fuegan los aplausos! ¡Hasta los mozos aplausos! ¡Eso! ¡Impresionante 15 años! Así que una vueltita, una vueltita más saludamos a los otros lados también, a los invitados agradeciendo a cada uno de ellos de la verdad a la patina felicidades, 15 años un saludo solo para bailar saludos para Micaela para ella para ella para ella para ella para ella Vuelve a su padre también, Víctor, Cristiana y Charo Rocha Felicidades, Guasavirma, cumpliendo 15 minutos en el lindo lugar En el lindo barrio, Rompi, Roma de Zamora, Buenos Aires, Argentina ¿Dónde están mis sueños, mis sueños? Y los santanos, por favor, vueltos, los abrazos Hasta ahí, Bea, acá más, descanso Felicidades Quince años Y cara,icao, y cara, y bronchi A ver si nos hacemos A la risa, al principal, a la del medio Y a botica porque nos ayudamos Cuenten los aplausos Cuenten los aplausos Cuenten los aplausos Ahí nomas Ok Cuenten los aplausos Cuenten los aplausos Cuenten los aplausos Por favor Queremos despedirles a todos los invitados Que hemos recibido Fuertes, fuertes Fuertes los aplausos Para la quinceañera Para la patrina También de quince años Ahora sí ¿Todo listo? ¿Vamos preparar el pan? Para la patrina También para la quinceañera Por su linda fiesta Ok ¿Cómo suena? Muchas gracias A los invitados Sí Ya se pueden sentarse Muchísimas gracias Vamos a bailar quinceañera Sí Con la patrina ¿Cómo tiene que ser? ¿Todo listo? ¿Cómo sueñan? Para bailar junto con la patrina De quince años Para Florencia Puerto Rico También Para la quinceañera Picaela Mariana Rocha Contenemos los papis Víctor Y la señora Rocha La señora Charo Para tener un juego Mi vida Rocha también saludamos Ok ¿Todo listo? Y como suena Este lindo bal Vamos a bailar junto con la patrina Para la quinceañera Con la patrina Para la patrina ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bonito esta fiesta de 15 años Y la señorita Picaela Mariana Roncha Ok, y como suena Intervals Para quinceañeras suena En vivo Y bailamos Con los padrinos conjuntos Con el señor Martín Quispe, la señora Y donde están los aplausos ¡Un fuerte de los aplausos! El cigare para que te quieran Bueno, preparando por favor El padrino La padrina de torta, por favor Torta la padrina de torta Junto con su compañante Vaya preparando El padrino de decoración Por favor, padrino Vaya preparando, bien Ok Vamos a grabar A la padrina de torta A la mesa Quispe, su compañante Así, por la vida, por favor El padrino de torta La padrina de torta Para la barra Apurante, madrina Pasadito, pasadito Y su compañante, madrina Y su compañante, madrina Atrás de por favor, madrina Cambiamos de parejita Madrina Con su compañante Vamos, vamos Hombres No se dan a romper Más , ya Es una vergüenza A dar a los buenas aves Eh, eh Santigario Elnivo Vivo Vivo Mamá Esta persona Madrina de torta El padrino de decoration En el estilo Y sacamos un poquito Vamos a llamar al padrino de Gracián, al señor Guido, y la señora Borobor, donde está el guido, al señor Guido, y cambiamos de parejillo, y donde están los aplausos, vamos a invitar los aplausos, muy bien, que falla el padrino. Padrino de Anillo, el padrino de Salón, también, vaya preparándose, por favor, padrino de Anillo, el padrino de Salón, también, vaya preparándose, por favor, padrino de Anillo. Vamos a llamar al padrino de Anillo, al señor Pinto, y la señora Borobor, al centro de la pisa, donde está el padrino de Anillo. Adelante, por favor, padrino de Anillo, señor Pinto, y la señora, adelante, camisionada de PalaborZal, ponle las units, bien,ules, que falla el padrino, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Venga! Vamos a llamar al padrino del salón, al señor Juni y la señora al centro de Gapita, como vosotros, donde están roditos, roditos, de salón, Juni y la señora, adelante por favor. ¡A volar, padrino! ¿Dónde están? El padrino del salón, Juni y la señora por favor, al centro de Gapita. ¡Muy bien! El padrino se viene con todo, que es Santito, que por venida. ¡Adelante por favor los padrinos, los padrinos del salón, también van de palijita! ¡Adelante! ¡Pasa el Goli, pasa el Goli! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Muy agradezco al padrino! ¡Padrina Daniel, muchas gracias! ¡Por favor, te lo preparan al padrino! ¡La padrina sorprende, sí, su compañera! ¡Y el padrino, también! ¡Padrina de sorpresa, el corteo! ¡Por favor, te lo preparan al padrino! ¡Bien! ¡Bien! Estamos aquí, transmitiendo, desde buenas aires de Argentina, para todo el mundo, fotos y videos! Vamos a llamar a la padrina de su venida a Ana María Montaño y su compañera de trabajo. Vamos a llamar al padrino de sorpresa y confiado. Vamos a llamar al padrino de transmisión. Vamos a llamar al padrino de mariachis. Vamos a llamar al padrino de mariachis. Vamos a llamar al padrino de mariachis. Vamos a llamar al padrino de costillón. Vamos a llamar al señor Daniel León y la señora. ¿Dónde está el padrino? El padrino de costillón. Daniel León y la señora, por favor, al centro de la pisa. Adelante, por favor, cambiamos de parejita. Adelante, adelante. Muchas gracias a los padrinos. Muchas gracias. Vamos a llamar al padrino de regalos. Vamos a llamar al padrino de paseo. Vamos a llamar al padrino de paseo. Al padrino de recuerdos. Al señor Carlos Rojas y la señora, por favor. ¿Dónde están, Carlos? ¿Están los padrinos? Tampoco me ha llegado. Vamos a llamar al padrino de prensa. Al padrino de prensa. Al padrino de prensa. Adelante, la señora, al centro de la pisa, por favor. ¿Dónde están los padrinos de prensa? Al padrino de prensa. Al centro de la pisa. Vamos a llamar a la padrino de invitación. A Rosana Haberlo. Y su compañero, por favor. Al centro de la pisa. ¿Dónde están, Rosana Haberlo? Padrino de invitación. Yo tampoco, no he quedado aquí en Francia. Ok, vamos a llamar a la hermana Melani Brogan y su compañera. Entonces a la hermana Melani Brogan al centro de la mitad gusta bailar con la tinta y ella y donde están los hermanos Adelante por favor, los hermanos, las hermanas. Cambiamos, cambiamos de pariquita. Y eso. Vaya preparando el padrino de paseo por favor. Ok, vamos a enviar al padrino de paseo, al señor Gioqui, Merita, clubes y su compañero. Adelante por favor. Adelante por favor. Adelante, adelante. Adelante, padrino. Paseo. 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 Y eso. Los familiares por favor se vayan preparando. Los familiares. de la pinceañera, la podría Orellana, Rocha, sí, algún hermano más, algún hermano más, por favor. Vamos a invitar también a los críos y las tías. ¿Dónde está la prima Carla, por favor, y su acompañante? ¿Dónde está la prima Carla? Le invitamos a bailar el baile. ¡Vamos, prima! ¡Elsa! Y su acompañante, por favor, al centro de la pista. Y su acompañante, Dike Carla, ¿dónde está la prima Carla? ¡Dónde está la prima Carla! ¿Alguien músico por la barra de la humanidad? ¡No, no, no! ¿Dónde está la prima Carla? Ok, vamos a llamar a los críos. ¿Dónde está la prima de los críos? Los abuelitos y las abuelitas, las pinceañeras de nuestra. Vamos a invitar, sí. Y vamos a invitar a los amigos de la pinceañera, mis amigos, compañeros del colegio, compañeras. Vamos a invitar a los que quieran bailar con su competente, por favor, sí. Hoy quiero, porque quiero bailar y te invitar más a la pinceañera. ¿Dónde estamos, amigos? Ya, les quiero pasar a los amigos. ¡Ay, qué bueno, amigos! ¡Ok! Vamos a cerrar los iglesias, junto con la patrina de quince años, por favor, sí. ¿Qué tal aquí, patrina, quince años? Vamos a cerrar los iglesias, junto con la patrina de quince años, con la señora Florencia, de Puerto Rico. Y la patrina de quince años, de Miquela, ¿dónde está? ¡Aplausos, aplausos, patinos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, Catamásis! Estamos saliendo en vivo En la unidad que firmamos Que la televisión Quiero conmigo Desde aquí desde Buenos Aires, Argentina Para todo el mundo Estamos en la página de la televisión De eventos De este DJ Cuantan radio Como deben ser Saliendo en vivo transmisión Para todo el mundo a Bolivia, a España a Estados Unidos a todos y vamos a cerrar de más nos quedan 20 segundos y vamos a cerrar a la pisañera vamos a cerrar a la pisañera a la pisañera a la pisañera a la pisañera ok, muchas gracias a la pisañera vamos a cerrar los aplausos a la pisañera a la pisañera va a bailar un bal más por favor mientras que vaya preparando el padrino que ha llegado tarde el padrino era antes que era la vida bueno, se invita al padrino ok vamos a invitar al padrino el padrino de de regalos y conteos Roberto Orellana y la señora un balz cortito vamos a hacer para los padrinos algunos a veces trabajan a la tarde a veces no puede llegar eso, la pisañera haciendo transmisión en vivo para todo el mundo estamos saliendo en vivo para toda Bolivia España estamos unidos desde aquí desde Buenos Aires Argentina desde el barrio Tóquil Loma de Zamora ¿sí? ok ¿dónde está el padrino? el padrino que sorpresa el conteo Roberto Orellana y la señora al centro de la pista por favor ¿sí? padrino ¿dónde estás? levanta la manita de cerrito por favor padrino padrino que sorpresa y conteo apurado padrino ya quiero tomar vincerita padrino Lerich Aguillero de Aguilán de Aguilán ¿dónde están los aplausos? ¿dónde están los aplausos? ¡Viscuna! ¡Viscuna! ¡Felicidades! para quien se llena Micaela Orellana Lorocha junto con los papis Víctor Ariadna y la señora Cheno Rocha de Aguilera Madrino de César de César y conteo con el señor cantando de Aguilán el señor ¡Ey! ¡Ey! ¡Rico! de Aguilera de César Llego María las manos por mi de Cáscita ¡Aunque! ¡Aunque dan 15 segundos! ¡Esta creciente de los cuadrinos como siempre como lo siento a todos los cuadrinos que tienen una fiesta especial y la 15 de 15 años que la señalita Micaela de Aguilán Rocha ¡Se va terminando! ¡Se va terminando! ¡Siete segundos! ¡Cinco segundos! ¡Bien! ¡Está emocionando los de los músicos! ¡Felicidades para los cuadrinos! ¡Por todos los cuadrinos con cariño! ¡Esparte la familia! ¡Por ella se rebrucha el agradecimiento! ¡Ey! ¡Santan! ¡Y se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Ey! ¡Bien! Cuéntenos los aplausos, cuéntenos los aplausos, por favor, cuéntenos los aplausos y vamos a recibir a los padrinos por su tianita, sí, vamos a agradecer una tianita para todos los padrinos con el agradecimiento de todas las familias. ¡Brellana Rocha! ¡Que suena esa tianita, tianita! ¡Brellana Rocha! ¡Que suena esa tianita! ¡Brellana Rocha! Y aquel día amaneció, y a los más cálidos cantan, la gladiación de Dios. ¡Brellana Rocha! ¡Que suena esa tianita, tianita! 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 ¡Que suena esa tianita! ¡Que suena esa tianita! ¡Que suena esa tianita, tianita! ¡Que suena esa tianita, tianita! ¡Brellana Rocha! ¡Brellana Rocha! ¡Brellana Rocha! ¡Brellana Rocha! ¡Que suena esa tianita, tianita! 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 ¡Gracias! 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 no importa mi equipo es muy chiquitito pero algo se debe escuchar ahora si que bonito muchas felicidades Micaela ya bailó el vals ahora si queremos invitar a todos a ver si hacemos algo más alegre porque se me están quedando dormidos algunos oiga el cumpleaños de usted se pone atrás de la incendiera señor fotógrafo ahora si ¿cómo está Micaela? bueno, está cansadita ella, ¿no? está cansadita bueno, vamos a hacer una cosa Micaela invitamos a todos para que se hagan a bailar algo más alegre porque mira, se me están poniendo todo romántico están todos tristones ¿qué pasa? bueno, tus amigas están acá levanten las manos de las amigas de Micaela por favor amigas, amigas amigas del colegio amiguitas de una nomás dos ¿cómo no vinieron? bueno, vengan las dos amigas las tres amigas vengan, por favor vengan ahí estamos vengan, no tengan vergüenza ahí Micaela les voy a traer que es para que no se sienta sola y ustedes ¿quién era la madrina, no? vengan a la madrina entonces ¿ustedes qué son? las primas primeras que me las primitas ¿ustedes qué son? ¿ustedes la vecina? ¿las tías? conocidas amiguitas esa es la de las amigas y a veces eso es lo que decía ahí se me lo está trayendo Micaela a sus amiguitas vengan todos por favor la mesa de acá también pero ustedes habrán dicho no, 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 no no, no, no tú dale volumen del equipo para que se me paga la sienta venga la palina también vamos a hacer una cosa vamos a hacer como un trencito todos se ponen en la clínica y vamos así mira por todas las mesas y le sacas a todos los que están sentados entonces ahí y el que no sale le avisa le sacamos por todas y sigan pero las chicas también ayudan todos salen atrás atrás es una cola de dos metros y nos vamos hasta a usted todos me salen bueno mariachi a rasgar la viguela y vamos por este tema que dice así ahora sí por todas las casas por todas las mesas y me saca a todos las músicas vamos a los músicos y hasta a todos y las chicas a los músicos a los músicos a los músicos ¡Gracias! 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 ¡No lo queremos encontrar ustedes! ¡Qué bonito es! ¡Cómo salieron a participar todos! ¡Eso es lo más importante! ¡Qué bonito! Bueno, nos vamos a tomar la foto de recuerdo con Micaele y lo dejamos tranquilito porque sabemos que recién empieza y falta más alfesa. Chicos, vamos a la foto, nos ponemos los papelitos y de esta manera agradeciendo, por favor, al culpable quien puso los euros para traer a mariachi y los camperos por favor señal, él no está, pero hay una representante que ellos fueran los que trajeron los mariachis distintos compañeros. ¿''athers are shrim ', del 70% favourite? ¿Group lines? ¡No enteren! ¡ㅋㅋㅋ... ¿Cuándo hacer, si? quiero que sepan, ustedes que hayaneli seguido en la foto que estos reacciones vienen al Ariel Evena sí, señora fíjense, tenemos un aplauso, para el Diego Avela ¡Un aplauso! Ahora sí, el gamadina del mariachi Ahora sí, el padrino no vino, Ariel Rodero, no vino, todavía fue que hablamos, vino la señora del representante, así es que muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.